Este es el carabal de cero del libro. Así es. Ah, aquí me lo digo, ser muy vulcales. Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar. Eso. Fuerte el aplauso para nuestro grupo y para ser muy vulcales. Fuerte el aplauso para nuestro grupo y para ser muy vulcales. Fuerte el aplauso para nuestro grupo y para ser muy vulcales. Vamos a empezar con los demás amigos. Que pasen a bailar también. A todos los amigos y las amigas que quieran pasar a bailar con las papas, pasen a bailar, hombre. Hoy es que hay diversión. A mí como ya es domingo, casi nadie trabaja. No. 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 Gracias.